Muy buenos días estudiantes, ¿cómo están? Y bueno, papás y mamás que de pronto están con los chicos ahí. El texto revolucional de hoy es Proverbios 1, 20 al 22. Hoy estamos lunes 16 de marzo, estamos en el primer día de esta jornada especial y espero que Dios los acompañe todo este tiempo. Dice la Palabra de Dios en Proverbios 1, del 20 al 22. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, a la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, ingenuos, amaréis la ingenuidad? Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por este tiempo, te pedimos perdón por aquello que hemos hecho mal y confiamos en que Tú nos perdonarás. Dándonos la fuerza y la voluntad, Señor, para asumir nuestras responsabilidades y te pedimos especialmente por el mundo entero para que seas Tú sanándolo, Señor, y quizás esta situación sea oportunidad para que vuelvan a Ti, Señor, aquellos que se han alejado y vayan a Ti aquellos que no te han conocido hasta hoy. En Tu nombre santo. Amén. Tres versículos entonces, chicos. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, a la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, ingenuos, amaréis la ingenuidad? Es el texto que nos convoca el día de hoy. Tres partecitas, así rapidito, hemos hablado que el texto de Proverbios es advertencia, ¿sí? En términos nuestros, para ser astutos ante el mal, para no dejarnos llevar por el mal. Y si tomamos un camino de justicia y de rectitud, nos va a ir bien. Si tomamos un camino de maldad, nos va a ir mal. Así de sencillo. Pero a veces es difícil, es difícil de entender eso, ¿no? Bueno, un detallito, un detallito, los jueces, según el texto también y el contexto, los jueces se reunían en las puertas de la ciudad para ejercer justicia. Y era un espacio en donde las personas eran evaluadas ante una situación, digamos, determinada. Así que vamos a tener en cuenta eso. Sobre el texto 20, ¿sí? Sobre el texto 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. A veces el sentido común está presente y más de una vez, si ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios está cerca a nosotros, más cerca de lo que pensamos y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. A pesar de los consejos que podemos recibir, no los escuchamos, los evitamos o también decimos, sí, 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 ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero para aplicarlo es otra situación. Versículo 21. Bueno, clama en los principales lugares de reunión. A la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. Los consejos sabios están. ¿Sí? Y recordemos de que no es lo mismo ser sabio que ser inteligente. Uno puede conocer la Biblia, uno puede conocer la palabra de Dios, uno puede saberse de memoria un montón de versículos, pero aplicarlos es otra cosa. Es una cuestión muy, muy, muy diferente. No es necesariamente el inteligente sabio, ¿correcto? Pero el sabio necesariamente sí es inteligente. Y me gusta más la última frase que dice hasta cuándo ingenuos amaréis la ingenuidad. ¿No? Hay una palabrita que a ustedes les gusta que se llama Gil, ¿ok? Que es un coloquialismo que tiene que ver con inocente, con personas que se dejen engañar fácilmente, ¿no? Acá, el tema de ingenuo no tiene necesariamente esa connotación, sino aquella persona que no quiere aprender, no quiere conocer la sabiduría que viene de Dios, ¿correcto? Y son personas que se dejan arrastrar fácilmente para el mal. ¿Ok? Es fácil, ¿no? Es bien fácil dejarse llevar por el mal. Y es bien difícil tomar una decisión. Como habíamos dicho durante las clases, acuérdense, ¿no? Es bien, bien, bien común si te ponen un trago de cerveza y la mancha te dice ¡Toma! 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 Y si uno está con esa presión y no tiene firmes sus valores, pues puede terminar tomando. Lo mismo pasa también con las drogas, ¿no? Con cualquier consumo de drogas también. Aquel que no tenga una firmeza y un temple para decir no, va a terminar cediendo. Igual pasa con la pornografía, igual pasa con cualquier cuestión que tiene que ver con el daño a uno mismo. Entonces, no es que sean ingenuos. La idea, es la idea. Y el proverbio nos advierte a eso. Yo les invito a todos ustedes a ser líderes de minoría. Donde todo el mundo dice sí, ustedes sean capaces de decir no. Es decir, yo no necesito el licor para ser feliz, yo no necesito las drogas para ser feliz, yo no necesito la pornografía para ser feliz, yo no necesito la infidelidad para ser feliz. A mí no me completa nada de lo externo, porque en mi caso tengo a Dios en mi corazón, tengo a Cristo en mi corazón, y eso es lo que me llena de vida. ¿Te llena de vida Cristo? ¿Nos llena de vida Cristo verdaderamente? ¿Estamos necesitando elementos externos para ser felices? ¿Necesitamos que sacaran un diploma? ¿O necesitamos que alguien nos diga qué bien, cómo estás? ¿O necesitamos de repente, pues, ver algo que no es debido? ¿O necesitamos ser campeones en los videojuegos? ¿O necesitamos que nos estén mirando los demás para ser felices? Entonces, ¿dónde radica nuestra felicidad? No seamos ingenuos. La felicidad no radica afuera. La felicidad radica dentro de nosotros. Y esa felicidad solo y únicamente se logra cuando estamos en Cristo. Muy bien, esta es la reflexión del día. Espero les vaya muy bien. Algunas recomendaciones. ¡Levántate temprano! Número 1 Número 2 Entrega tus tareas ¿Ok? Número 3 Haz ejercicio Número 4 No salgas ¿Sí? Y número 5 Por favor Poco Netflix Poco Dota Poco Minecraft Poco Roblox Mírense en sus tiempos y entreguen sus tareas. Que les vaya muy bien Que sean felices Y Dios nos acompañe en estos días. ¡Chao!